Y un saludo para Guarachería, el pequeño gigante y a toda su gran familia, en especial para su majestera. Y esto es Luis y su progreso de tierra caliente guaches. Y en la vida nada es fácil y el hombre logró sus metas. Desde niño lo humillaron desde que él iba a la escuela. Trabajando siempre a diario para que su mamá comiera. Era bueno para el fútbol desde que estaba chiquillo. Pero con su inteligencia adelante salió un niño. Este rancho de los pocos le ofrecerá este amigo. Ahora ya en Altamira no tiene su propio baldeario. Su nombre es Silberto Núñez y lo apodan como el Chaco. Ese pequeño gigante por muchos es respetado. Él disfruta de la vida y la vive a su manera. Ayuda mucho a su gente, no se anda con chingaderas. Trabajador y humilde, no le llora a su cartera. Y no es rico aquel que tiene dinero, sino el que sabe dar más. Y a Gilberto Núñez lo veían trabajando a diario para ayudar a su mamá y a sus hermanos a alimentar. Recuerda que cuando niño un día se fue a su escuela. Jugando con sus amigos, una persona cualquiera. Le miraba a sus guaraches, se borreaba de él como era. Pues era muy pobrecito, por eso es que lo humillaba. Más no pensaron que un día un niño lejos llegara. Hoy solo recuerdos quedan y eso con hechos de muestra. Tiene una guarachería, es el pequeño gigante. Transporta su emergencia ahora ya por todas partes. México, Estados Unidos, son testigos de ese pequeño gigante. Todos los tiempos que se han convertido en el mundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.